Buenas noches con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús misericordioso, en esta noche me acerco hasta ti para darte gracias por haberme permitido vivir otro día más en tu presencia. Qué maravilloso es tener un Dios que siempre está conmigo y que colma mi jornada de amor y de bendición. Señor, gracias por todo aquello que me brindaste aún sin merecerlo. Gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por el techo que nos resguarda del frío de la noche, por los alimentos, por la salud, por el trabajo y por todo cuanto tenemos. Gracias por habernos protegido, por haber en cada uno de nuestros pasos y por darnos bienestar, unión y gozo. Gracias por haber sido nuestra paz en el medio de la más fuerte tormenta y el valle de fértiles campos donde sembramos nuestras ilusiones y esperanzas. Señor mío, en esta noche quiero permanecer en ti y bajo tu poderoso abrigo. Por favor, sé siempre nuestro guardián, celebra con nosotros nuestras alegrías y socórrenos en los momentos de dificultad. Permite que la noche se lleve las cargas que duelen, que nuestra fuerza se renueve y que cada mañana con la luz de un nuevo día podamos despertar felices, optimistas y llenos de entusiasmo para alcanzar todas las cosas maravillosas que tú tienes preparadas. En esta ocasión también elevo una oración por todas aquellas personas que estén atravesando momentos difíciles. Por favor, dales esperanza, conviértete en su refugio, así como eres mi refugio cuando recurro a ti. Ilumina su camino y ayúdalas a encontrar la solución para todas sus angustias. Amado Dios, mis ilusiones, mis esperanzas están en tus manos. Te ruego que esta noche se ilumine con tu amor y por favor cuida de mi vida, de mi hogar y de mi bella familia. Permite que nuestro descanso sea reparador y si es tu voluntad, concédenos la gracia de despertar para mañana y vivir un nuevo día lleno de oportunidades, triunfos y bendiciones. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.